Duración de ella 20, 25 años Pero algunos machos duran un año y medio Para la matriz de la lava O para el 24 de la vida Se le agradece a la tierra por la fertilidad Vienen a correrles un camélito O una ovega Pero más grandes Oh, me voy a pasar Mira, mira Mira, mira Mira, el teléfono Gracias.